bueno otra partida de este juego os recomiendo escuchar la banda sonora de este juego porque es genial o sea cuando digo genial es genial deberíais verla bueno aquí estamos todos vamos a recargar es urbano parece urbano también hoy vale 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 me encantan estos mapas urbanos donde hay que coger una pequeña ciudad póngase la casaca no voy a poner la bayoneta que siempre en el último momento hay que cargar con bayoneta y te encuentras pues pegándole con el callón o con la culata a alguien no sé cuál es mi bandera no sé cuál es mi bandera está mi bandera vale aquí está mi bandera i'm ready for the battle officer and get ready if you can charge ah que hay que cargar hay que cargar que hay que cargarte que ha dicho cargar de correr y matar no lo sé yo estoy corriendo la carga cuando estéis cuando estemos muertos la bandera es el respawn y si no la coges no puede respawnar y si está fuera de línea no puede respawnar y como se ha caído en fin i just want to go back to Louisiana with my family and my farm and carry my my cows and my and my pigs that's all i want yeah this war is a fucking stupid thing let's go Estoy de España, no sé por qué estoy luchando en este mundo, no es mi negocio, no es mi negocio, no es mi negocio. Solo he venido a la ayuda de la independencia de los Estados Unidos. Retreat, retreat, run away. They are coming, they are coming, they are coming. Joder, pero vienen a la carga. They are coming, they are coming, they are coming. ¿Pues de dónde me disparan? ¿Desde allí también? Madre mía, machos, es que... Estoy fuera de línea, no, normal, si he corrido como un caballo. Parece que es el momento de calar bayoneta porque esto se ha puesto crudo y... Y me parece que van a estar más cerca de lo que yo pienso. They wish they are. Wow, 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 están aquí delante, mierda, me he metido donde no debía. Wow. Run, run, run. No, 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 pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Run, run. ¿Pero por qué ha quitado la bayoneta ahora? Ah, vale, porque le he dado la... Vale. Tú párate aquí a poner la bayoneta en mitad del campo de batalla, no pasa nada. Hostia. He visto una cabecilla, pero... No, veo una band... No, ¿esa es la bandera? No estoy seguro. Están al otro lado, mirálo, están ahí, están ahí. Están ahí, y no les puedo dar. No les puedo dar. Ah, sí, le he dado. Qué buena. Hola, señor Stranson, ¿está por ahí? Un básico de agua. Bueno, parece que vamos a cargar o no lo sé. Bueno, vamos para ello. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Trabajeta, ¿eh? Evidentemente, nuestra bandera no sabemos ni dónde está. Debe de estar... Ay, no, estaba disponible. Otra vez a recargar. Cambio el mixto. Pongo bayoneta. Es una pesadilla hacer esto cada vez que respones, eso está mal. Al responer deberías estar ya a carga otra. Cosa es que durante la batalla tengas que recargar, pero... Uh, lagazo. Ha aparecido haber uno ahí. No, es de los nuestros. Cantidad de muertos hay aquí, chavales. Es que no veo nada. ¿Pero dónde va este? Vamos a morir. Bueno, no vamos a morir a solos. Hostia. Vamos a morir a la cabecita de alguien. No. No. Vale, hemos tomado otra vez la posición del cementerio. Perfecto. Perfecto. ¿Qué? ¿Cuál es la orden? Ninguna. Ahora, ahí están. Uy, ¿para qué? Me la juego. Está lleno de muertos y yo voy a ser uno de ellos otra vez, porque aquí muerto antes. No. Me la juego. Nueve, dieciocho, diecisiete, dieciséis. ¡No! Me entro la cara de nuevo. Me falla ese tiro porque es que no había cómodo el arma todavía y faltaban tres o cuatro segundos y... Mucho texto. Nadie piensa en estos niños que han muerto aquí. Cuidado con eso. Uh, no tengo cabeza. ¿Qué vienen, qué vienen? No sé, no sé qué pasa aquí. Uh. ¿Qué? No sé dónde están. Creo que están cerrados, pero no sé qué están. Sí, 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 sí. Voy a poner la bayoneta. Vamos a bajar, pero yo juraría que los he visto por aquí. Vamos a cargar. Ah, he punchado a dos. Voy a recargar aquí en el cementerio. La última carga, he pinchado a dos, ya no sé, a uno le pinchan la cara. Eso tenía que haber sido una muerte instantánea. Pero bueno, es un juego. Lávate las manos. No sé de dónde disparan. Oh, sí, 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 sí. Wow, 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 wow. Run, 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 run. Dios. Uh, uh, uh. Intensito. Me han dado. ¿Qué? ¿Esto es uno? Fuera. No. Me han punchado. He muerto. Pero ha sido muy épico ese momento, ¿eh? Ha sido épiquísimo. Epiquísimo. Pero no muerto en el cementerio. Que era mi miedo. Realmente no sé dónde está mi bandera. Con eso lo digo todo. Entonces, tampoco sé muy bien a dónde tengo que dirigirme. Eso no ha cambiado. ¿Qué hace este corriendo en formación? No tiene mucho sentido. Uf, acaba de caer a ese compi ahí. Esa bandera. Vale, 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 vale. Ahí están allí. Eso de Raid. No, no, no lo sé. Hay todos estos muertos aquí. Madre mía. Eh, destrozo tú. Aquí parece que hayan hecho su trabajo. Yo por lo que veo, sí. Un más para adelante. ¿Y esto es uno ahí? ¿Y? Soma la cabeza. Soma la cabeza. Vamos. Soma la cabeza. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Hola! ¿Están aquí otra vez o todos estos muertos que son? Madre mía, qué jaleo tú. En una guerra real estaría más perdido. Ah, es que hay peña. ¿No? No lo sé. Oh, están aquí. Oh, qué locura tú. ¿Sabías que estaban por la derecha? No sé por qué estamos ante la espalda. Desde luego, están ganando. Eso ya os lo digo. ¿Esos son míos? No, no, no. Esos son... Ah, sí, sí. Esos son míos. Va, qué jaleo. Qué jaleo. Manteremos aquí la... Vale. Muerto. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Pegó! ¡Guay, en un tazo por detrás y un tiro por delante! ¡Ay, qué putada! ¡Oficer! ¡Oficer! ¡No sé si esto es mi flaga! ¿Es esto mi flaga? No, no sé. ¡Guys, vamos por la derecha! ¿Estás f***ing kiddingme? ¿En serio? ¡Tengo que ir por la derecha! ¡Tengo que ir por la derecha! ¡No podemos acceder! ¡Vamos! Vale, por la derecha. Me he tomado la licencia de ir por aquí. ¡Uf! Vale, volvemos a tomar la posición del cementerio de nuevo. De nuevo. ¡Sارla están enfocando de nuevo! ¡SHuh! ¡Vamos, seguidos! ¡iße! ¡ series! ¡Cuál es ellinebre! ¡Ey! ¡Vamos a descender! ¡Vamos a descender! ¡Wolven! Vale, vean que van a przejar por aquí. Vale, vale, vale Vale, vale Parece ser que están en los arbustos de la derecha Creo que están en el proceso de la derecha Venga, pa'lante, cagados Deberíamos mover y tomar posiciones más frente a la derecha Tengo una flecha, tenemos una flecha Ahí pares en el oído, cabrón Vale, estoy aquí con mi compi ¿Vamos a seguir moviendo? Vamos Vale Vale Escucho jerga de ataque No sé a dónde estamos disparando Vale Deben estar ahí Tras esa lomita Es que realmente no sé cuál es mi bandera Ah, creo que es esta Estos hombres están prepañando 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 El cañón Y no sé estos a dónde están disparando Yo no veo un carallo ahí Y se lo tiene que estar calibrando A milímetro Final push Final push Ojo que vienen Ojo que vienen Ahí están No me da tiempo No me da tiempo Hacer una recarga No, no me da tiempo Tengo que ser disparo Y bayoneta Vamos, vamos Un oficial menos Un oficial menos Me he cargado Al oficial Algo es algo Vamos a ver qué pasa Porque no hay refuerzos Uff Se han pasado Se han pasado Y nadie ha hecho nada Madre mía Por estar ahí haciendo los tontos ¿Sabes? Nadie se ha dado cuenta de nada ¿En serio, tío? Nadie ¿Pero qué hacéis? ¿A dónde va este? Aquí hay una pequeña resistencia Pero que va Nos han comido totalmente Totalmente No sé si en 35 segundos Lo logran Pero nos han comido Aquí todavía Este de peleadera Uhhh Uhhh Uh, qué buena No, creo que ganamos Creo que ganamos 5 segundos Oh, no, 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 no ¿Pero por qué se ha cargado A su compañero? ¿Qué hace? Overtime Oh, oh Los únicos supervivientes De todo el campo de batalla Son estos dos Pero creo que lo de Best time Es porque No, no entiendo O sea, no entiendo ¿Ganan ellos? Si ya había terminado el tiempo Y lo teníamos nosotros No entiendo este juego Hemos vuelto a perder, macho Es que No lo entiendo No entiendo Yo no entiendo Cómo Cómo En fin Mierda De partida Mierda 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 Mierda